Hoy estaba ahí, yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo Yo tengo lo que usted necesita Viagra, dije yo No, me dijo, yo tengo la tarjeta Masterplop ¿Quiere? La tarjeta Masterplop, esta tarjeta es muy importante Porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos Llévela ahora ya Y me acordé, oye, que nosotros somos tan consumistas A veces compramos cada cuestión que nos necesitamos Yo un día fui a un supermercado, a estos mega mercados Compré una máquina para cortar el pasto Yo vivo en un departamento, ahí la tengo embalada Estaba en oferta, sí Entonces me acordé y le dije, no, la verdad es que no Me dijo, las oportunidades se dan solamente una vez en la vida Y el destino quiso que nos encontráramos Y esta tarjeta le va a cambiar su vida Porque usted la necesita, yo la necesito Todos la necesitamos Llévela ahora ya Me acordé de la máquina de cortar el pasto No Usted que soy mala onda Me dijo, todos me han comprado la tarjeta ¿Por qué vos no la queréis? Ya, no, hijo Chuta, yo me gano unos pesitos con esto En realidad dije yo, ¿por qué voy a cortar la lista de trabajo? Incríeme la tarjeta Le dije, me inscribí la tarjeta, agarré la tarjeta Me fui para la casa, la guardé Al mes, queridos amigos, al mes Me llegó una deuda por un seguro Que estaba inserto en la tarjeta y que yo no sabía Un seguro por si me perdía en Alaska En Alaska yo dije, debe haber un horror Se equivocaron Fui a las oficinas centrales de Masterplop A tratar de arreglar el problema Mira, el seguro eran 600 pesos Pero yo dije, voy a arreglar esta cuestión Porque a lo mejor se equivocaron Llegué allá Me atendió una señorita Le dije, buenas tardes, señorita Buenas tardes, caballero Señorita, le dije, mire, yo vengo por la tarjeta Masterplop No sé Me dijo, no sé, no, no sé No, le dije, lo que pasa es que yo me inscribí en la tarjeta Masterplop Y me están cobrando un seguro que yo no tomé No sé, me dijo, no sé, no, no sé Señorita, le dije yo ¿Quién me podría solucionar este problema? No sé, me dijo, no sé, no No sé, no sé Me dio rabia a mí, le dije, bueno, ¿y qué hueá hace usted aquí? No sé, me dijo, no sé, no sé, no sé Ah, yo dije, estoy perdiendo el tiempo Aquí, dije, no Me fui, po Así que le dije Señorita, ¿dónde está la salida? No sé, me dijo, no sé Mira, la verdad que busqué la salida Me fui y le dije No le di importancia Mira, eran 600 pesos Yo dije, no van a molestar más ¿Para qué voy a bajar esta cuestión? Y al mes siguiente, queridos amigos Me llegó otra deuda por otro seguro Por si me pisaba un canguro Ah Yo dije, me están hueás, Andrés Volví a alegar Me atendió la misma señorita Me quedó mirando y me dijo Ay, que es complicado usted, caballero Yo caché al tiro Dije, aquí no va a haber solución En realidad eran 600 pesos por seguro 1.200 pesos No era una cochina Pero yo dije, ¿sabe qué, señorita? Mire, yo Quiero que usted en este instante Me borre de la tarjeta Masterplot No la necesito Ningún problema, caballero Me dijo, me da su ruta Le di el ruta Me dijo, ya Usted no había ningún problema De eliminarlo del sistema Pero tiene que pagar la deuda ¿Qué deuda? La deuda de la tarjeta Masterplot Pero si yo no la he ocupado, señorita A no ser que aparece una deuda De dos seguros impagos Uno por si se perdía en Alaska El otro por si lo pisaba un canguro Usted debe 1.200 pesos Oiga, pague ¿Para qué se hace problema? 1.200 pesos De cuestiones Que yo no había tomado ¿Por qué iba? Mire, era una porquería de plata Pero yo con esa soberbia Que tiene uno Dije, ¿por qué voy a pagar Esta cosa? Si yo no me dio esto seguro No, yo no voy a pagar nada Le dije Oiga, me dijo Se va a meter en problemas Demándame, le dije Demándate Conchate a tu abogado Mira, en puro llegar Para mi casa Te voy a gastar 5 lucas Así que Demándame Y ¿sabes qué más? Hay que ir a tener la tarjeta Y meter a por donde nunca Llega el sol Le tiene la guaya ¿Por qué? Choro, choro Y me fui ¿Por qué iba a pagar 1.200 pesos? A mí me han cagado Con más plata No, no Y no es chico Me fui Pasó el tiempo Y un día le tuve que hacer Un cheque a la nana Que tenía que ir a comprar A la feria Le hice un cheque Por 600.000 pesos No, en mi casa Se come verdura Se come, se come verdura Y me llama de la feria Y me dice La nana me dice Yo lo estoy llamando Porque el caballero de las papas Dice que no le va a aceptar El cheque Porque usted está en dicón Rosita, le dije Yo creo que no Es bueno que usted Me anda haciendo Este tipo de bromas Está bien que cuando no esté Mi señora Nosotros Pero no se me va Para la otra No, me dijo No sé, es verdad Incluso me tomaron La bolsa en custodia Ah, es grave Dije yo Voy inmediatamente Para allá Fui al garage Saqué el Porsche Que lo tenía comiendo pasto Atrás Lo enseñé Y partí para allá Llegué allá Me dejé Fui para allá Y miré el dueño El boliche Era un guatón chico Poca cosa Así lo que Mirándole Le dije ¿Cuál es el problema? Me dijo Yo no te voy a aceptar Terceque Porque estoy en dicón Yo le dije ¿Tú sabes quién soy yo? Me miró así Y me dijo No Y yo le dije Por weón Te voy a dejar metido Porque yo soy así Después de que sabéis Que más mejor Te voy a decir ¿Quién soy yo? Yo soy un prestigioso Rizólogo Comediante Titulado en la universidad De Ja, 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 Harvard Conocido en este país Como humorista Que cuando existía Glamour Internacional En la televisión chilena Yo estuve sentado En programas estelares Al lado de Alain Delon Omar Sharif Salma Hayes Franco Nero Culio Iglesia El Puma Ese huevo Soy yo Sí Me dijo Pero está En dicón Por Yo le dije ¿Tú tienes algún documento Que acredite Magna falacia? No a mí Cuando me da Me da ¿Ah? Sí, pues me dijo Aquí tengo un fa Un fa Yo dije Este hueón Es músico Y saca un papel Piñiñanto Que hacía años Que no veía Esta cuestión Yo Y que decía Me lo muestra Me dice Nombre Daniel Figa Roja Nación Purén Hijo Oriundo Purén Deuda Impaga De seguro Tarjeta Mateplop Deuda 6.500 Pesas Era 1.200 Y ahí Vamo en 6.500 Y abajo Decía Cliente Peligroso Yo dije Esto es estafa Legal Pero estafa Llamé inmediatamente A mi abogado Que mi abogado Es buen abogado Pero es como Esa estatuas viviente Que se paran En los paseos Peatonales Hay que tirarle Una moneda Para que se mueva Si no hay moneda No se mueve Así que lo llamé Aló Carlitos Oye Carlitos Yo me inscribí La tarjeta Masterploy Me empezaron a cobrar Unos seguros Que yo nunca tomé Y resulta que Me empecé a cobrar Estos seguros Y yo no los pagué Porque podía pagar Algo que yo no tomé Entonces yo no pagué Ni una cuestión Y resulta que ahora Apare escondicón Apare escondicón Con una deuda 6.500 pesos De papeles manchados Yo que nunca le debí Un peso a nadie Esto no puede ser Basta Me dijo Basta Esto no puede ser Me dijo Estos gallos Los vamos a llevar A los tribunales Basta de esta gente Que abusa del pueblo Quitándole su platita Que con tanto esfuerzo Se la ganan No Aquí hay que dar Una lección moral Y estos gallos Los vamos a llevar A los tribunales Ahí vamos a dar la pelea Para que todo el mundo sepa Así que vente Para la oficina Tráeme 500 lucas Para hacerte el escrito Y cuando termine el juicio Me pagáis las otras 500 lucas restantes Y ni cagándole Pagáis los 6.500 pesos ¿Tú acuerdas? Mire ¿Saben lo que hice? Fui a pagar las 6 lucas y media Porque Yo dije No, en una de esas No voy a hacer cosas Que me pise un canguro Y uno nunca sabe En este país No voy a pagar las 6 lucas y media No voy a pagar las 6 lucas y media No voy a pagar las 6 lucas y media No voy a pagar las 6 lucas y media